Un chepaneco vivirá una media de 72 años y 6 meses en el 2014, dependiendo de los hábitos de vida y de las circunstancias. Un incremento de casi un o dos meses más de vida con respecto a la esperanza de vida de este año que se ubicó en 72 años y 4 meses, según las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población CONAPO. Ana Teresa Mérida, investigadora socioeconómica, detectó que en los últimos 3 años la esperanza de vida de los chepanecos se ha incrementado dos años más, pasando de los 70 años que se vivía en promedio en el 2010 a los 72 y 6 meses en este 2013. Se refiere al número de años que en promedio se espera vivía un resignacido. Es un indicador que resume las condiciones de mortalidad en una sociedad y su tendencia permite elevar el mejoramiento del estado de salud de una población, explicó la investigadora. Si bien la esperanza de vida ha aumentado de forma paulatina en Chiapas, aún prevalecen diferencias en cuanto al acceso de la ciudadanía a los servicios de salud que han apaciguado este indicador. Según el CONAPO, en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Durango y Sinaloa se presenta la menor esperanza de vida a nivel nacional, menor a los 75 años, mientras que para Quintana Roo y el Distrito Federal la vida media estimada en el 2013 es mayor a los 76 años. En las entidades donde las personas viven más tiempo, según la especialista, es por los avances sanitarios, tecnológicos y médicos, pero aumenta la cantidad de pobladores mayores de 60 años. Entonces significa que en Chiapas, por la media de esperanza de vida, seguirá siendo un estado joven en el siguiente año. Para estimar la cantidad de años que en promedio vivirá un chiapaneco, se toma en cuenta la edad promedio del fallecimiento de una persona. En este 2013, según el CONAPO, habrá 27.704 defunciones. Unas 13.000 fueron de personas entre 17 y 75 años de edad. La plaga denominada roya del café, que nos afecta a cientos de caficultores chiapanecos, requiere de un plan estratégico y mayores recursos. Así lo consideró Ramón Butrón Armendariz, presidente de la Asociación Nacional de Civicultores. De acuerdo con información concentrada por las áreas e instituciones que coordinan y atienden el problema, 130.000 de las 250.000 hectáreas de café son azotadas por este mal fitosanitario, lo que representa al menos el 40% de las poblaciones del café de todo el estado. Para Butrón Armendariz, este tema ha llegado a las instancias federales del país, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Consejo Mexicano de Organizaciones de Productores de Café, Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, Congreso de la Unión y al Gobierno de Chiapas. En el mes de julio del presente año, autoridades federales y estatales anunciaron una inversión superior a los 30 millones de pesos para atacar la arroya en 44.000 hectáreas de las regiones Istmo Costa y Soconusco de Chiapas. Sin embargo, productores mantienen la petición de destinar mayores recursos para la renovación de las plantaciones y técnicas de los cultivos. Por lo anterior, el experto en conservación de recursos naturales consideró conveniente que para el próximo año las autoridades responsables de atender el tema pugnen en la asignación de mayores recursos para la atención y erradicación de la plaga que paulatinamente va minando cosechas y precio del café chapané. Si bien Chiapas registra el menor índice de lectivo en el país, para alcanzar la seguridad plena para cada ciudadano, el Estado le costaría en promedio 83 mil millones de pesos anuales. El economista Héctor Ricalp Castillejos dice que si el gasto per cápita por seguridad es de 16 mil 246 pesos por año, entonces Chiapas requiere de 83 mil 307 millones 311 mil 36 pesos. Si se toma en cuenta que la población es de 5 millones 127 mil 688 personas. El especialista comentó que uno de los grandes retos año con año en el país y en cada uno de los estados y sus municipios es garantizar la protección ciudadana de los habitantes. Por ello se destinan diversos recursos a través de distintos fondos federales para cada una de las entidades federativas. De acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, para el ejercicio fiscal 2013 se destinaron para el FAS 326 millones 517 mil pesos, lo que reflejaron un aumento del 4.4% respecto del año pasado. Para TVO Noticias, el momento de cuarto poder, el AMNAFATE Santiago. Ante miles de tuslecos que se dieron cita en el parque central de la capital del Estado, el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó el encendido del árbol navideño, la inauguración de la pista de hielo, tobogán de nieve y expreso polar, con lo que se marca el inicio de las fiestas navideñas. El jefe del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de recuperar las tradiciones y la unión entre las familias chiapanecas, quienes reanudas o reunidas, mejor dicho, pudieron disfrutar del inicio de las fiestas navideñas. Posteriormente, el mandatario estatal invitó al público para la cuenta regresiva y procedió a encender el magistroso árbol, símbolo especial de los festejos decembrinos. Asimismo, se realizó la inauguración de la pista de hielo, donde chicos y grandes disfrutaron el espectáculo de patinadores profesionales y payasos patinadores, así como de diversas o diversión, mejor dicho, en el tobogán de nieve. Acompañado de la presidenta del LIF Chiapas, Leticia Cuello Velasco, el gobernador dio inicio a las actividades alusivas a la celebración de la Navidad, deseando paz, tranquilidad y los mejores deseos navideños para las familias chiapanecas. Recuerdo que puede conocer más información adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos, o bien visitando nuestra página de internet www.cuartopoder.mx, donde conocerá toda la información de las diferentes secciones y también la opinión de los columnistas. No olvide seguirnos también a través de nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como arroba cuartopoder.mx. Yo soy Iberlar y le deseo que tenga un excelente inicio de semana. ¡Gracias!